¡Suscríbete al canal! ¡Muchas locas! ¡Suscríbete al canal! 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 La salida junto al mundo Baby, 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 baby Quiero que me voy de aquí La que me voy de aquí El gato pack Demoler, demoler El gato pack Aníbal En la última El gato pack Demoler sensual para todos los poderes Que quieren que la luna Quieren unir Por la noche Aquí en Julio Pauco Demoler sensual ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Las hechas por las noches Porque nadie mirará Tu calor y juzgosa Tu sensibilidad Ni tu novio Calma tu hipersensualidad Mira por las calles A quien te vola De todo lo tanto Tu ventaja social Dime algo Dime algo Dime que es pura Es la manera No te vas a hacer lo mismo ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Gracias.